El cumpleaños de las Santas El cumpleaños de las Santas El cumpleaños de las Santas Este es un santuario, este no es Santar, este es un santuario Son mil novecientas setenta y dos santas Pues vine de fiente de todo, porque aquí no permito que nadie venga a tomar Los únicos que toman por la C son los danzantes Pero aquí no hay de que tomen cerveza o vino, aquí no les permito yo eso Menos que vengan drogadictos aquí, eso sí, esto es familiar Yo tengo años con ella, años, no un día, tengo años Y hasta que me dé ella la oportunidad de seguir haciendo y presentándole cada año Se dan amuletos, se dan para unión familiar, se dan para salud, se dan para prosperidad Se dan para el trabajo y se dan para carros, protecciones del carro para que no les pase nada O sea que aquí se da otro y ya ganado No, no, no No, 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 no